Enrique Alberto Vázquez Constantino, presidente del Centro de Investigación, Estudios Sociales, Económicos y de Mercados del Sector Privado. Bueno, ahora ya se vuelve el verano de investigación científica, el 27 verano de investigación científica. ¿Cuántos jóvenes reciben? ¿De cuántos países? ¿Habrán nuevos proyectos de investigación? Platícanos. Sí, muchas gracias amigo. Pues estamos muy felices porque estamos recibiendo ya a los jóvenes que van a realizar el trabajo de investigación científica aquí en el CIECEM. Van a estar durante siete semanas aquí en el estado de Chiapas. A partir del día de hoy, 20 de junio del 2022, estamos ya con el 27 verano de la investigación científica y tecnológica del Pacífico, que es el programa de movilidad de jóvenes científicos y tecnólogos más importantes de América Latina. En esta ocasión vamos a recibir a jóvenes, por ejemplo, de la Universidad de Colima. ¿Ya recibieron? Ya, ya están acá. Ya, ya están acá. De la Universidad de Guadalajara, de la UAM, de la Autónoma del Estado de México, de los tecnológicos de Ciudad Cerdán, Politécnica de Pachuca, del Instituto del Oriente del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, los tecnológicos de Ciudad Cerdán, se me van al Instituto Politécnico Nacional, por supuesto. De Colombia también tenemos de tres universidades y una de Perú, que también todos muy, muy contentos. Y hoy precisamente nos estamos conociendo de manera física. Vamos a tener ya nuestra primera reunión de trabajo a partir del día de hoy, porque en estas siete semanas vamos a generar trabajo de investigación científica y aplicada que se enfoque a incrementar la productividad en los sectores productivos, sobre todo impulsando la industria sostenible. Queremos aprovechar a través de estas aportaciones que hagamos a la ciencia, a la tecnología y a la innovación para que el corredor interoceánico de Tapachula, Coatzacoalcos, sea más aprovechado por los chiapanecos, que tengamos más elementos que invertir, qué industrias tenemos que hacer, qué protocolos tenemos que atender para cuidar también la parte del cambio climático, cuidar la naturaleza. Pero sobre todo, cómo darle más valor a las materias primas que ya tenemos, sin dañarlas, sobre todo generar un daño irreversible a nuestro medio ambiente. Los pueblos originarios y la comunidad de sordos, para nosotros también es muy importante. Vamos a estar trabajando con ellos en diferentes líneas de investigación. Estos resultados en la industria aditiva, la inteligencia artificial, las redes neuronales, el internet de las cosas, también son parte importante para nosotros. El 3, 4 y 5 de agosto vamos a tener un congreso internacional en donde vamos a dar a conocer los resultados que se deriven de este verano de investigación. También aquí en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México, que estamos también muy felices porque es un excelente preámbulo para homenajear al doctor José Humberto Castañón González, a quien le rendimos un homenaje por su trayectoria, por su alta calidad como ser humano. Y honramos cada congreso internacional y cada verano a un científico o tecnólogo chiapaneco. Y en esta ocasión, el doctor José Humberto Castañón González es nuestro homenajeado. Dijiste cuántos jóvenes van a trabajar en este verano y cuántos jóvenes más quedaron con el interés de participar, pero por falta de presupuesto, porque no hay presupuesto público para esto. La gran mayoría de los jóvenes que están con nosotros hoy, que se registraron 21 jóvenes, recibimos cerca de 10 solicitudes, pero no pudieron, 10 solicitudes que por cuestiones económicas no pudieron venir, de que sus universidades no tuvieron los recursos y ellos tampoco. Entonces, eso significa que de cada tres solicitudes, al menos una, por cuestiones económicas, no se tiene. Y los que vienen, la verdad, vienen con un esfuerzo muy, muy, muy grande. El amor a la ciencia y a la tecnología es muy grande, que vienen con recursos muy, muy limitados. Pero a pesar de ello, vamos a sacar adelante esto. Esto para nosotros no es un impedimento para superar. Siempre la divinidad nos provee y vamos a encontrar la mejor manera para superarlo. Lo importante y lo que nos motiva es dar solución a esto. Es decir, si alguien que acoge a jóvenes en este programa del fin gubernamental recibe recursos para esa actividad, ¿el CISEM no lo recibe? No, nosotros no recibimos ningún recurso de índole gubernamental. Nosotros todos, si les invitamos un café, primero tuvimos que haber trabajado, ganado el dinero e invitar la tasa de café. Nosotros no tenemos un presupuesto del gobierno que nos pueda estar ayudando en esta labor. Sin embargo, así lo hemos hecho durante más de 26 años. Pero sí anhelo que nuestras autoridades, sobre todo aquí en el estado de Chiapas, que de verdad se enfoquen a hacer acciones de verdad, no de simulación o de publicidad, sino acciones de bien, nosotros totalmente abiertos para sumar, para contribuir. Y estamos ansiosos de ser seres humanos que contribuyan al bienestar del estado de Chiapas. Y hay universidades públicas que hacen el intercambio o hacen la movilidad de estudiantes chiapanecos hacia otros países en este marco, en este programa, en el marco de este programa. O sea, los llevan a otros países porque no confían o no voltean a ver el potencial que hay en Chiapas para poder guiarlos en la formación científica y tecnológica. Aquí va básicamente sobre las diferentes líneas de investigación. O sea, el interés que tenga cada joven sobre las líneas de investigación. Quienes vienen es porque les ha llamado, obviamente, la atención de esa línea. Pero también nos ayuda mucho la belleza del estado de Chiapas. Porque vienen también buscando conocer nuestro entorno. Los jóvenes trabajan de lunes a viernes, casi a veces hasta 12, 15 horas diarias de trabajo de investigación. Y sábados y domingos lo toman para paseos, para conocer diferentes lugares del estado de Chiapas. Eso para nosotros también nos ayuda porque es un gran atractivo. También hay la posibilidad de que los jóvenes elijan a diferentes países. Entonces, afortunadamente, cada vez más países de América Latina se están sumando. Como el caso de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, de varios chavos que también están ansiosos en sumar. También en Estados Unidos se acaba de sumar. Obviamente, Costa Rica es parte, Colombia también, Perú también. Por eso hay un poco más de afinidad. Sin embargo, el llamado es de que toda América Latina nos unamos para ir creciendo juntos. Muy bien. Agradezco mucho, Enrique. Gracias, amigo. Gracias a ti.